¿Qué pasa con la moto? Se me cruzó el auto, muerdo el pasto y se me cruza el auto. Cuando se me cruza el auto, él viene por este lado y me impacta. La culpa es mía porque se me cruza el auto. Bueno señora, ¿qué es lo que se sabe de su hijo? ¿Qué pasó? Bueno, mi hijo se iba a trabajar y supuestamente dice que el auto se le cruzó y él se lo llevó para arriba. Él me llamó, hace un ratito me llamaron avisándome que él estaba acá. Y cuando yo llegué, ya se lo habían llevado al hospital, pero todavía no se sabe bien a dónde está. Gracias a Dios, él está bien. Por lo menos por afuera no se le veía ningún golpe. Y ahora le van a hacer estudio todo para ver si tiene algo interno. ¿Tenía algún tipo de golpe? ¿Las piernas, las manos? Él se agarraba la pierna, dice el hombre. Yo hablo por lo que el hombre me contó, el dueño del auto. Que él se agarraba la pierna y que se quejaba que le dolía. Pero gracias a Dios ha ido todo bien.